Que van a contar de nuevo Escuchen los versos de lo que he vivido Soy vivo, no soy maestro Ni me quiero un ejemplo Y eso yo lo afirmo Tampoco lo hago de bravo Porque hay muchos bravos Que ya se han comido Anoten si tienen donde O escuchen mejor Lo que dice el corrido A veces mal en la vida Pero no me quejo Hay pa' las tortillas De repente si se puede Carne ahí en la mesa O frijol en la hornilla Le he buscado pa' ganarme Y traer el sustento Para mi familia Soy nacido allá en la sierra Y esa misma sierra Nos da la comida Desde muy niño aprendí a trabajar la tierra Junto a mis hermanos Rama verde en temporada También la amapola Me enseñan a hallarla A mí no van a contarme Si toda la vida me dedica a esto Sé lo que es hacer billetes Pero también sé lo que es andar sin un peso Hay tiempos buenos y malos Todas las contamos Ganado y perdido No soy de fanfarroneo Humilde y sincero Eso está bien visto Prefiero de un perfil bajo A que me anden buscando Por algunos kilos La goma que cosechamos Me da pa' comprarme Lo que caso he visto Recuerdos llevo en mi mente Y se me refleja Al fumarme un tabaco Al pie de un pino A la sombra De una cueva en lo alto De viso un plantío Ya de repente Un buen trago De tequila blanco Un bote bien frío Unos tacos de frijoles En un morral viejo Y una escuadra al chinto Supe lo cierto y lo falso Tristeza, alegría Lo bueno y lo malo De una amistad que me apoya Y se gratifica Con un fuerte abrazo Lo sencillo y lo callado No nos cuesta nada Gratis es gozarla La vida es solo un instante Y piénsele tantito Pa' que no se vaya ¡Suscríbete al canal! Gracias.